miren aquí está la carta de charlotte para santa ya que he recibido muchos mensajes donde me decían que qué lindo escribe mi niña miren aquí su carta o este aire no ayuda o pero bueno se cayó mira aquí la carta de charlotte para santa pues que también todo la cocina web está rimán desde el agua el bonitillo ustedes saben metiendo mano frío mi gente frío mi gente que está haciendo pero quiero hacer una intervención acerca del videito que ustedes acabaron de ver eso lo publicó alexandra mvp en la noche de ayer pero hoy domingo se ha hecho viral y no es más ni menos que una supuesta carta que charlotte la hija de la mvp con amos a la para supuestamente le escribió a santa claus en donde inocentemente como una niña le pide varias cosas a santa claus una muñeca de hello kitty le pide un perrito de mascota pero lo que llamó a la atención fue en la última de las peticiones en donde ella le dice o le pide a santa claus que a su papá por lo menos una vez la vaya a visitar esto es algo de verdad verdaderamente muy muy triste muy chocante el que alexandra no haya aprendido la lección de no exponer a su niña frío mi gente está frío vamos a partir de que es verdad lo de la carta lo de la carta de la niña que al igual que mi hijo inocentemente año tras año se la escribe a santa claus está bien todo pero porque exponer esa carta así de esa manera para seguir haciéndole daño a moza la para si es verdad que él no está visitando a su niña yo entiendo que es algo que tienen que resolver a puertas cerradas porque alexandra vive en un constante o en una constante buscadera de sonido ya yo entiendo que es momento de superar eso ustedes son expareja ex esposo porque seguir dándole la su larga al asunto y peor aún seguir exponiendo a la niña porque a moza está bueno que le pase porque moza desde el origen de este problema hace dos tres años siempre se quiso quiso como quedarse callado no quiso darle prioridad no quiso dar sus declaraciones y por eso es que le siguen pasando estas cosas él tuvo que ponerle o tiene que ponerle un alto un stop alexandra porque yo entiendo que esa bucadera de sonido con o sea utilizando a la niña si ustedes pueden discutir decirse de todo porque ustedes son adulto no lo veo bien pero si ya son cosas de dos adultos ya es más pasable pero involucrar a una menor de edad utilizar a una menor de edad para usted buscar sonido para mandarle un mensaje a moza que yo entiendo que si es verdad que él no visita a su hija está fallando pero no tienen que resolver eso a puertas abiertas porque publicar esa carta alexandra eso no es nada más y nada menos que una de tus tantas estrategias para buscar sonido lamentablemente tengo que decir esto porque tus fanáticos los más intensos del país de república dominicana me van a comer en los comentarios de este vídeo pero ustedes saben que a mí no me importa díganme lo que ustedes quieran pero alexandra está buscando sonido y le está haciendo un daño a la niña que a la larga es que tú te vas a dar cuenta cuando esa niña crezca con ese resentimiento hacia su padre porque no me digas tú a mí que ese ese bullying que le hagan en la escuela a ella en el colegio donde ella se encuentre sus amiguitos no va a repercutir en ella en un en un futuro así que yo espero que tú alexandra no reacciones demasiado tarde porque eso de usted utilizar a la niña para mandar los mensajes a mozar para buscar sonido no es lo más conveniente la niña escribió esa carta usted la leyó comunícate tú como ser mira la niña me escribió esto y esto y esto yo siento que no está bien eso pero qué ganas tú con publicar esa carta en las redes sociales hoy en día estás en boca de todo el mundo y lograste tu objetivo buscaste sonido eres la más mencionada en república dominicana en estos momentos pero tu hija en el futuro va a ser la mayor o la más afectada quería hacer este vídeo mi gente mi casa cuando llegara pero no me aguante y aquí aguantando frío y con todo esto mi gente tuve que hacerlo discúlpenme pero lo importante es que la información de una forma u otra llega siempre a todos ustedes por ahí debajo suscríbanse comenten comparten de la que activa la campanita el bonitillo de este lado ya ustedes saben que yo me quito